hola esperando que estén muy bien los saluda mar y bienvenidos a este nuevo vídeo les agradezco mucho a cada uno de ustedes que me acompañan el día de hoy espero y me acompañen hasta el final y pues en esta ocasión vean vean lo que tenemos aquí esta hermosa suculenta es divina es preciosa les voy a estar este compartiendo por qué y cómo es que yo tengo de esta bella planta por todo mi jardín está invadido de esta hermosura y pues es un bello senesio o curio o tona capensis o mejor conocido si como collar de rubí vean esos colores hermosos bueno pues esta es la primera que tenemos aquí está del lado de mi huerto está decorando todo este lugar vean hay muchas hojitas ya de de este del otoño ya ya se ve pues claro que estamos en otoño vean esta belleza hermosa y pues porque la tengo aquí en mi jardín pues porque es bellísima es encantadora y me encantan esos colores rubí que adquiere cuando les ponemos mucho mucho al sol vean qué belleza aquí se ve preciosa quiero mostrárselas muy pero muy bien para que la vean toda toda completita vean está preciosa es una hermosa planta colgante que rápido 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 se va a llenar las macetas donde la pongan y seguimos con esta belleza esta es la más grande que tengo aquí en el jardín está ya bastante grande se extiende bastante rápido vean aquí está en esta carretilla y pues ya ya casi lleva la mitad de la carretilla y pues ya todo 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 cambian está toda toda este colgante para acá y pues otro por qué yo tengo mucho esta plantita aquí pues es porque nos regala esta bella floración que a mí me encanta le dura bastante su floración le comienza desde principio de otoño y se sigue hasta toda la primavera y todavía a veces parte del verano vean esas florecitas que parecen este como unas margaritas amarillas bien preciosas pues se llena ahorita recién comienza pero vean todas las nuevas que tiene por ahí todo por aquí este tiene más florecitas se pone toda todita todita este amarilla y atrae mucho los polinizadores vean por ahí anda este una abejita de esas pequeñitas ven ahí anda y ahí buscando la flor y es que no no es una flor pero ahí está tratando de agarrar el néctar ya encontró aquí la flor vean aquí ya está este disfrutando del polen de estas bellas este florecitas vamos a mostrárselas por este lado vámonos para el otro ladito por allá vean por aquí tiene más florecitas este lado este le da un poco más de sol está aquí un árbol que le cubre el sol por eso no está tan rubí como yo quisiera pero ahorita les voy a mostrar unas que están súper súper rubí ese color espectacular vean está bastante bastante grande esta hermosura y pues vamos a seguir buscando por el jardín más de esta bella planta que como les digo tengo unas bien pero bien coloridas y pues se las quiero mostrar y vamos en busca de ellas y pues por ahí ya pueden ver dos macetas más de esta bella plantita collar de rubí vean vamos a acercarnos un poquito más éstas y toman bastante sol de ese sol de la tarde bien 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 fuerte y lo toleran bien es otra de las razones por las cuales adoro estas plantas y las tengo aquí por donde quieran vean esta preciosa bien compacta y el color rubí súper súper pronunciado vamos a ver la otra que tenemos por acá vámonos por acá por acácito por acá está bien esta está un poquito más pequeña pero el color pues ahí lo tiene bien bien este bien rubí bien hermoso también ya se está llenando esa maceta y ahora vamos a ver al lado del huerto porque tenemos otra por ahí y pues ya estamos aquí de este lado este del huerto pues aquí la tenemos nuevamente la bella otona capencis vean está esta si está un poco más verdecita no le da tanto el sol porque está abajo de un árbol pero vean está bien bien linda pues otro porque yo la tengo aquí pues es porque es súper fácil de cuidar no te tienes que preocupar este que si se te pasa el riego no a ella le súper encanta el agua ha tolerado aquí este hemos tenido lluvias a veces bien bien continuas y bien fuertes y las tolera no las desprecia para nada al contrario se pone bien pero bien linda vean ya está bastante bastante grande una propagación más que tengo por aquí y vamos a buscar más de esta belleza por mi jardín y pues aquí ya tenemos la otra plantita que tenemos aquí en el jardín vean esta también está bien bien colorida entre más sol que reciben estas bellas plantas pues más pronunciado es su color esta toma también bastante bastante sol y está preciosa pues cómo es que yo tengo esta planta por todo mi jardín pues muy sencillo es una planta que se reproduce súper fácil nada más le cortas un pequeño esquejito da a veces este raíces aéreas y nada más lo ponemos en sustrato y ya ahí la regamos y rápidamente se va a convertir en una nueva planta así es como yo la he reproducido también la puede reproducir en agua y bien rápido que le salen raíces preciosa que está esta vean ese color casi llegando a negro bien 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 bonito y pues aquí la tenemos en otra maceta recién le dimos su riego como les digo le encanta el agua el otro porque yo tengo esta belleza es porque es bien resistente es bien resistente a las heladas y a los calores bien bien fuertes aquí donde yo vivo la temperatura ha bajado hasta 32 este grados fangis que en centígrados vendrían siendo me creo es cero me parece que si es cero este ha llegado a punto de congelación y ella bien bien ahí resistente y también en cuanto al calor nos ha subido la temperatura como a 112 grados fangis también que en centígrados vendrían siendo unos 43 más o menos por ahí si no me equivoco y lo ha tolerado bastante bien así es de que porque no tener esta planta que es tan fácil tan bella y pues tan fácil también de reproducir y pues de cuidar vean qué hermosura esta no está también tan rubí no no este no recibe el sol que necesita para tener esos colores pero pronto los estará tomando porque también el frío la estresa y también se pone bien linda y pues me despido con esta pequeña propagación o reproducción como quiera que tú le digas pues esta es la última que he hecho la agregué nada más aquí se tiraron un poquito de la que está acá vean de la que les mostré que está en la carretilla y pues se cayeron ahí al suelo no sé si mis perritos los cortaron y nada más los puse aquí ni siquiera les hice orificio para ponerlos al sustrato simplemente los coloque ahí y vean ya tiene raíces y ya está bien bien linda bueno pues espero les haya gustado este vídeo de mis plantas de otonaca pensi o collar de rubí como quiera que ustedes le digan y si fue así pues denle me gusta suscríbanse al canal si no lo han hecho por favor y aquí estamos hasta la próxima miles de bendiciones para cada uno de ustedes adiós